Ahora si viene la pelea Viene con la maroma de circo Viene con una estrellita Ahí está, está tomando gasolina Ahí está Dejó todo escupido en el ring Viene el forjador del dolor Que eso va Métese con uno de tu tamaño Ajo, Mariano Métese con uno Mira atrás Para que estemos más claros Mira lo que dice Cárcamo Para que tengamos un norte Para que nadie se le olvide el nombre Cárcamo, forjador del dolor Este hombre es de Marvel Épico Colón Pero vino con la ropa de Flash Una vaina así Épico Colón Vemos mirada Vemos mirada Vemos mirada Parece un ritual de aparcamiento Vemos mirada Cárcamo está enfurecido Grita la ropa de Flash Grita la ropa de Flash Cárcamo 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 Cuidado que te quita la pintura de la cara Ay Le dolió Ajo, Mariano Ajo, Mariano Vivo con el casino Esto no está pagando esto Vivo que te corre el maquillaje Ese es como chiviado de comprado de costo Bruh Ese es como de piqué Ay Le escupió Ay no, lo escupió Ajo, lo subieron ahora sí Mira la pelea Ahora sí suena la campana De zona De zona Estaba Monarcha Estaba Eh, te diste No Ajo, la suple Le hizo la bandera Dice por acá Que yo no me sé De las especiales Mariano, parece que Cárcamo está haciendo un stand-up comedy. Cárcamo está haciendo un stand-up comedy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.